Foto A.P. Angelina Jolie y Brad Pitt de nuevo se encuentran en el ojo del huracán. En esta ocasión, quien fue la pareja hollywoodense favorita de muchos, estaría en tan plena discordia y esto habría sido la causa de que Jolie frenara sus planes profesionales. La actriz de 42 años estaba preparada para iniciar el rodaje de la película, Maléfica 2. De acuerdo a P.S.A.X., Angelina planeaba viajar a Londres con sus seis hijos, quienes la acompañarían durante su rodaje. Angelina Jolie y sus hijos, Foto A.P.A.F.P.F. Sin embargo, dicha filmación deberá esperar un poco más de tiempo por una complicada situación familiar en la que se encontraría inmersa. Es decir, hasta lograr un acuerdo con Brad Pitt en cuanto a la custodia de sus seis hijos y su proceso de divorcio. Foto A.P.A.P. El medio antes mencionado, dio a conocer que una fuente cercana a la actriz dijo que Jolie está furiosa por no poder llevar a sus hijos a la capital londinense. Sin embargo, ella no se ha dado por vencida y estaría intentado ver cómo lo arregla con el padre de sus hijos, Foto A.P.A.P.A.P.T.O. parece indicar que la situación con el actor en cuanto a su divorcio y custodias de Maddox, Zahara, Silo, Pax, Knox y Vivian, sus seis hijos, no están marchando del todo bien. Incluso, las personas cercanas a la actriz comienzan a sentirse incómodas con esta circunstancia. La gente que está a su alrededor está empezando a estar cansada del asunto, asegura el medio antes citado. Tanto Angelina Jolie como Brad Pitt están buscando llegar a un acuerdo que sea benéfico para ellos y sus hijos y todo parece indicar que compartirán custodias pues su objetivo es que permanezca la unión familiar. Foto A.P. Maléfica 2. Retraso. Filmación. Razón. Angelina Jolie. Brad Pitt. Proceso. Divorcio. Custodia. Hijos. Problemas. Familiares. Viaje. Londres.